10 celebridades que sufrieron una infidelidad. A lo largo de los años, diversas personalidades de la industria del entretenimiento tuvieron que lidiar con uno de los momentos más comunes y temidos por las parejas, la infidelidad. Aquí recordamos algunas de ellas. La princesa Diana de Gales. El triángulo amoroso entre la recordada princesa Diana, Carlos III y Camila es uno de los casos de infidelidad más sonados en la historia. El mismo Carlos incluso reveló que su relación con Camila inició a partir de una infidelidad mientras seguía casado con Diana. Y aunque ahora Carlos y Camila llevan 17 años de casados y se han convertido en los nuevos reyes de Inglaterra, el mundo aún no puede olvidar lo mucho que sufrió Diana al vivir la tormentosa infidelidad. Jennifer López. Muchos hombres han pasado por la vida amorosa de Jennifer López. Algunos llegaron a convertirse en esposos, otros solo quedaron como un fugaz romance. Sin embargo, quien fue el protagonista del escándalo de infidelidad más sonado fue el ex beisbolista Alex Rodríguez. Rumores indicaron que supuestamente le habría sido infiel a Jennifer con Madison LeCroy, aunque nunca hubo pruebas concretas. Luego de cuatro años de noviazgo y declaraciones de falta de confianza por parte de Jennifer, la pareja dio por terminada su relación en abril del 2021. Jennifer Aniston. A mediados del año 2000, la actriz Jennifer Aniston se casó con el actor Brad Pitt, convirtiéndose en la pareja más famosa de Hollywood. Sin embargo, tras cinco años de relación decidieron divorciarse debido a la supuesta infidelidad de Brad con la también actriz Angelina Jolie. Y aunque en el 2011 el actor dio una entrevista donde explicaba que se divorció de Jennifer porque su relación se había vuelto aburrida, posteriormente pidió disculpas públicas a su ex esposa por el desafortunado comentario. Beyoncé. El matrimonio de Beyoncé y Jaycee es considerado uno de los más sólidos de la industria, sobreponiéndose a la infidelidad de Jaycee que casi acaba con los ocho años de matrimonio que llevaban allá por el 2016, pues al año siguiente el cantante revelaría que lo que le hizo ser infiel fue su incapacidad de abrirse emocionalmente. Ambos superaron este suceso con la música como terapia y continúan siendo un sólido matrimonio. Khloe Kardashian. La relación entre Khloe Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson estuvo llena de polémica y rumores que se acrecentaron con el paso de los años. Iniciaron su relación en el 2016 y un año después, anunciaron la llegada de su primera hija, True. Todo era felicidad hasta que días antes del nacimiento de su hija en el 2018, salieron a la luz videos en los que se le ve a Tristan en un hotel con una mujer, con quien le habría sido infiel. Por el bien de su hija, intentaron mantener su matrimonio, pero en febrero del 2019 el basquetbolista le habría sido infiel de nuevo con la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordan Woods. A pesar de todo, Khloe le dio una nueva oportunidad a Tristan, sin embargo, él volvió a engañarla, pues a finales del 2021, recibió una demanda por parte de la entrenadora Maralé Nichols por no hacerse responsable del nuevo bebé que esperaba, Cardi B. Allá por el 2017, Cardi B decidió casarse en secreto con el rapero Offset. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más populares de la industria musical. Sin embargo, la infidelidad no se hizo esperar, pues mientras Cardi estaba embarazada de su hija Culture, el rapero le habría sido infiel con varias mujeres, entre ellas, Summer Bunny, quien contó la verdad y pidió disculpas públicamente por romper un hogar feliz. A raíz de esto la pareja de raperos terminaba y volvía constantemente, hasta que en septiembre del 2020 y luego de tres años de relación, Cardi le pidió el divorcio. Sin embargo, lo cancelaron meses después y le dieron la bienvenida a su nuevo bebé, Wade. Shakira. Aunque la cantante colombiana tenía dos hijos y una sólida relación de 12 años con el jugador español, Gerard Piqué, esto no fue impedimento para que en el 2022 decidieran separarse definitivamente. Posiblemente a raíz de los fuertes rumores de infidelidad de Piqué, quien además de haberla engañado con varias mujeres durante varios años, la gota que derramó el vaso fue su controvertida relación con la joven de 23 años, Clara Chiamarti, con quien habría mantenido una relación secreta durante su relación con Shakira. Gwen Stefani. Gwen Stefani se une a la lista de las celebridades a las que sus maridos engañaron con la niñera. El romance con el cantante inglés, Gavin Rosdell, empezó en 1995 y se volvió oficial siete años después. Tuvieron tres hijos y todo parecía marchar bien hasta que en el 2015 anunciaron su separación por, diferencias irreconciliables. Sin embargo, los rumores no se hicieron esperar y la verdad salió a la luz, Gavin le había sido infiel con su niñera, Mindy Mann, durante más de tres años. Las revelaciones continuaron, pues la cantante habría descubierto el engaño a través del iPad de sus hijos, donde encontró fotos subidas de tono entre él y su niñera. Demi Moore. En el 2005, la icónica Demi Moore se casó con el también actor, Ashton Kutcher, quien era 16 años menor que ella. Pero tras seis años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse. En su libro autobiográfico, Inside Out, Demi reveló que el actor le habría sido infiel tras haberla presionado a tener tríos durante su matrimonio. Victoria Beckham. A pesar de los rumores y escándalos de infidelidades, el matrimonio de Victoria y David Beckham continúa siendo tan sólido como una roca. Los primeros rumores empezaron dentro de casa, pues se descubrió que la niñera de sus hijos, Rebecca Loss, habría tenido un afer con el exfutbolista a pocos años de iniciado el matrimonio. También se suma a la lista la modelo Sarah Marbeck, quien aseguró que tuvo un encuentro sexual con David en el 2004. La estilista Daniel Heath, la trabajadora sexual Irma Nisi, la cantante Katherine Jenkins e incluso la profesora de Harper, hija menor de los Beckham, quien habría acusado al exfutbolista de embarazarla. A pesar de los escándalos, todo quedó en rumores, pues los Beckham abordaron el asunto con abogados y prefirieron mantenerse al margen. Y ustedes qué opinan, déjanos tus comentarios y síguenos para más contenido.